El siniestro ocurrió sobre las 8 de la mañana en este cruce muy transitado ubicado en Saravia y Pocho Fernández. Un camión circulaba hacia el oeste y un niño en bicicleta, un escolar de unos 10 años lo hacía en el mismo sentido pero por encima de la vereda. En determinado momento la luz verde habilitó el pasaje y el camión dobló. El niño siguió su marcha y lamentablemente fue embestido con la consecuencia grave que supuso su internación en un sanatorio que está muy próximo a esta zona. Las autoridades están investigando la situación y además está a la espera de la evolución sanitaria del menor. De la ambulancia sentí todo eso y cuando me levanté ya vi todo el despliego este que había que era un niño que era lo único que dijo que pidió fue ayuda nomás y después se desvaneció. Dice que cruzaron los dos iguales, no sé, no entiendo. ¿Llegó a pedir ayuda el niño? Sí, por lo que tengo información de ahí alcanzó a pedir ayuda el niño. ¿Antes de desvanecerse? Sí, antes de desvanecerse. ¿Qué iba el niño? En bicicleta. Sí, ¿no? Y aparte de la bicicleta, ¿cómo está? ¿Iba para la escuela? Iba para la escuela. Pasa todos los días él por la vereda acá. ¿Él circulaba por la vereda? Sí, venía por la vereda. ¿Cuándo fue a bajar por lo que se ve allí? Sí, agarró el camión. Agarró el camión. ¿En el mismo sentido? Sí, en el mismo sentido. Agarró el camión.